...estos alumnos del Instituto Américo Castro de Huetortájar en Granada... ...han desarrollado el proyecto European Maze... ...una app educativa que les ha valido el reconocimiento... ...con el Premio Nacional Español de eTwinning... ...una distinción que otorga el Ministerio de Educación. "...hemos aprovechado todas las posibilidades que nos daba... ...ese trabajo cooperativo... ...los niños han usado la lengua extranjera... ...para comunicarse con otros compañeros... ...han aprendido elementos básicos de informática... ...de programación orientada a objetos". ETwinning es una de las acciones educativas de mayor expansión... ...entre los docentes europeos... ...este grupo de 28 alumnos de segundo de ESO... ...han conocido herramientas de desarrollo de aplicaciones para móviles... ...y han creado un juego en el que hay que atravesar 14 laberintos... ...cada uno de ellos con la forma de un país europeo. "...la idea de poder generar su propio juego... ...que ellos vieran reflejado su trabajo... ...en un juego que los amigos podían descargarse... ...desde la plataforma, ¿no?... ...entonces para ellos era muy satisfactorio". El proyecto lo han desarrollado en cooperación... ...con otro grupo de alumnos de un centro educativo de Eslovaquia... ...con los que han estado en permanente contacto. "...el aula deja de estar entre estas cuatro paredes... ...y en realidad es como si hubiese un monóla gigante... ...mucho más grande, donde están alumnos españoles y eslovacos... ...mezclados unos con otros y trabajados de manera conjunta... ...con más de un profesor". "...ha estado muy bien hablar con alumnos de otro país... ...y poder haber hecho un juego". "...poder tocar los temas de informática... ...porque a mí la verdad es que me gusta bastante... ...y poder ver el código que tiene un juego detrás... ...porque no es solo lo que se ve". El juego, disponible en sistemas Android... ...contiene elementos matemáticos... ...de cultura europea y de diseño de videojuegos. "...por 컸a.org, ya está nuevamente... Gracias.